Música Muchachos, ¿cómo les va? Les habla su profe Francisco Aquí estamos de nuevo Con un tema diferente Yo sé que están desesperados Pero hay que quedarse en casa Hay que cuidarnos Hay que conservar la salud Todos nos desesperamos Vamos a agarrar calma Vamos a cuidarnos Es importante cuando regresemos Ver todo completito Yo al primero B Todo el bien Y al primero A Y a todos los de después Este tercer tema Les voy a hablar Sobre Las adaptaciones Es que a través del tiempo A través de la evolución Los organismos Han tenido en su nutrición ¿Qué estructuras Han cambiado? ¿Y qué es lo que hacen estos organismos? Para poder nutrirse No todo el tiempo ha sido igual Tiene como aprendizaje esperado Que hay diversidad de formas de nutrición Que es el resultado de la evolución De Carlos Darwin De ese viaje A la isla Galápagos Al observar los pinzones En su velero de Agri Etcétera, etcétera Del que ya hablaba Pero por ejemplo Miren Por colocar un ejemplo Y un ser vivo Vamos a hablar de aves Hoy Hay infinidad De picos En las aves Hay unas aves Como las colibrí Que tienen un pico enorme Pues es para llegar Al néctar de la flor No pueden Ellas Alimentarse De una fruta De clavar su pico En una fruta Pues ahí se van a quedar La especialidad De ese pico Es para la miel Para el néctar Esa es la especialidad De ese pico Mientras que Un pato Tiene su forma aplanada Ese se alimenta De otro De otro ser vivo Mientras que otro Pico Como el pájaro carpintero Que es un pico Demasiado fuerte Que puede Golpetear Un tronco De un árbol Que lo golpetea Por varias causas Lo golpetea Porque si es un tronco Si un tronco seco Va a permitir Que salgan Todas las termitas Y todos los organismos Que hay ahí Para poder Alimentarse Pero también Lo golpetea Para hacer Su casa Pero también Lo golpetea Para llamar A su presa Tiene diversas funciones Su pico Pero el que vamos Vamos a hablar Es para alimentarse Pero es muy fuerte En ellos Está basado Muchas herramientas De la vida cotidiana Como es el taladro De la colibrí El aleteo Como el helicóptero Pero ese no es el caso El caso es la nutrición Pero para que vean Lo interesante Que es platicar De los organismos Sobre todo De las aves Hay otras aves Que tienen un pico Muy cortito Pues es para semillas Hay otras aves Como los Pericos Como los cotorros Como los loros Que tienen su pico Ganchudo Pues para quebrar Otro tipo de granos De semillas Más fuertes Pero también Tenemos el águila Con unas garras fuertes Pero con un pico Más fuerte Pues para desgarrar Más carne Estamos hablando aquí De formas de alimentación A través del tiempo Pero si platicamos también De reptiles En este caso De las serpientes Que tienen sus dientes Transformados a colmillos Que a través de ese colmillo Inyecta un veneno A su presa Que la serpiente No es rápida No es veloz Pero es rápida Su movimiento Es muy rápido Que le permite Clavar sus colmillos Inyectar el veneno Y luego después Deja la presa Que se muera Para engullirla Y así se alivian Variedades Serpientes Podemos colocar Otros Reptiles Como el caso De El camaleón Que no tiene la rapidez Pero tiene una lengua Enorme y pegajosa Para atraer Todo tipo de organismos Y que queden atrapados En su lengua Y después Desbaratarlo Con sus ácidos Hay diferentes formas Y una diversidad fuerte De nutrición Es lo que nos toca Ahora Si queremos Platicar De los Rumiantes ¿Qué son esos De los rumiantes? Hay veces Que estamos Masticando chicle Ahí en el salón O en la casa ¿Sí? Y nos dicen Pareces un rumiante Y nosotros Nos quedamos Rumiantes Son los animales Como las vacas Las chivas Los borregos Los conejos Los caballos Todo ese tipo De animal Que tiene Sus dientes Frontales Muy fuertes Para trozar Solamente Como nosotros Los dientes Frontales Trozan Trozan la hierba Trozan la hierba Trozan la hierba Las vacas Los caballos Trozan Y pagar Es la palabra Correcta En ellos Trozan y tragan Trozan y tragan Y llenan Un estómago Enorme Y luego Después De varias horas De andar tragando O sea Trozando Y apasionando Se sientan En un lugar La vaca El caballo El conejo El venado O sea Y está Ahora Devolviendo De glutir Devolven La comida De ese estómago A su boca Otra vez Y le dan Una segunda pasada Ahora si La mastican Y están Todo el rato Así La vaca Ahora Si tomamos en cuenta Al ser humano Nosotros tenemos Dientes frontales Tenemos Los colmillos Los incisivos Tenemos el sistema Molar O sea Las muelas Tenemos de todo Porque somos Omnívoros Porque Cuando un alimento Se nos viene Y está suave Se nos viene A la boca Y está suave Como un tamal Lo trozas Ese no te lo colocas De esta manera Lo trozas Trozas La tortilla La trozas Tus dientes frontales Entran en juego Pero cuando es Un pedazo De carne Fuerte Tú Mecánicamente Pones a funcionar Tus colmillos Porque está fuerte Vas a hacer fuerza No le vas a hacer así Y luego El proceso De las muelas Que es Moler Para que entre Como un bolo alimenticio Entonces También son Formas de nutrición A través De la evolución A través de la explicación De Carlos Darwin Todos los animales Carnívoros Aquí lo voy a poner Ahora arriba Carnívoros Todos los carnívoros Ya vemos Tigre Ya vemos Vienas Ya vemos Leones La característica Es que ellos Tienen dientes frontales Muy pequeños Pero tienen Unos colmillos Enormes Porque ellos Van a desgarrar Carne En cantidad Grande y fuerte Para almacenar Que después Se va a desintegrar Con los ácidos Pero ellos Van a almacenar Grandes cantidades Pero ellos No andan Masticando Ni moliendo Ellos van a Desgarrar Lienzos O pedazos Grandes Para poder Llenar Esa es característica Entonces La dentadura Los colmillos Los picos Es una forma De adaptación De los organismos En su nutrición Tarea Chavos Actividad Que va a realizar Está sencilla Usted Va a tener a la mano El material De los Guiones didácticos Tutoriales Que se les proporcionó En la escuela En la página 170 Viene una actividad Para que tú Realices Está sencilla Contéstala Y luego Concluye Y esa Le tomas foto Y la mandas Es una actividad Sencilla Pero se refiere A lo que estamos Platicando ¿Correcto? Hasta la próxima Chavos 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 Chavos